Cuando tú llegaste a mí En tus ojos me perdí Tú me robaste el corazón Jugaste con mis sentimientos En mis sueños te busqué En tus caricias descubrí Que el amor que te juré Fue solo un juego para ti No puedo más Con este dolor O te quedas o te vas No juegues con mi corazón No puedo más Déjame por favor Nunca me supiste amar No juegues con mi corazón Eras toda mi ilusión Mi propia vida, mi luz Eras mi única razón Y yo tan solo tu pasatiempo Yo te di lo mejor de mí Me entregué sin condición Hoy descubro que te perdí Y me pagas con traición No puedo más Con este dolor O te quedas o te vas No juegues con mi corazón No puedo más Déjame por favor Déjame por favor Nunca me supiste amar No juegues con mi corazón No puedo más Con este dolor O te quedas o te vas No juegues con mi corazón No puedo más Déjame por favor Nunca me supiste amar No juegues con mi corazón Te pregunto Te pregunto dime la verdad Lo que sentías Si fingías al amar Como sabes tú Amor es más de lo que tú me das Amor de verdad Es para siempre Dejar Dejar Porque ya Porque ya No puedo más Con este dolor O te quedas o te vas No juegues con mi corazón No puedo más No puedo más Déjame por favor Nunca me supiste amar No juegues con mi corazón No puedo más Con este dolor No juegues conmigo No te quedas o te vas No juegues con mi corazón No puedo más No juegues conmigo Déjame por favor Nunca me supiste amar No juegues con mi corazón No puedo más No juegues conmigo No puedo más, déjame por favor, nunca me supiste amar, no juegues con mi corazón Hoy la luna no se invita a hablar, sin más misterios vamos a enamorarnos Falso orgullo no nos va a detener, la noche es nuestra, amanezcamos amándonos Quiero ver tu querer, tu disfraz, arrancar a corazón abierto, soñar Tuya, tuya, tuya siempre, si me quieres amar, si me quieres amar, dímelo Vivo por ti solamente, si me quieres amar, si me quieres amar No tengas miedo de ser natural, veo en tu alma mi razón de vivir y soñar Cada sonrisa tuya es el sol, y si me tocas la vida te doy Creo en ti, tu sentir y en tus besos no hay error En tus brazos yo vivo mil sueños de amor Tuya, tuya, tuya siempre, si me quieres amar, si me quieres amar Dímelo, vivo por ti solamente, si me quieres amar, si me quieres amar Dímelo, vivo por ti solamente, si me quieres amar, si me quieres amar En un segundo cambiaremos el destino Tuya, tuya, tuya siempre, si me quieres amar, si me quieres amar, si me quieres amar Dímelo, vivo por ti solamente, si me quieres amar Dímelo, vivo por ti solamente, si me quieres amar Quiero existir, de mi vivir, quiero en tus brazos descubrir que estoy feliz viviendo en ti Unir dos almas en total plenitud, quiero saber si mi destino eres tú Te quiero, te tengo, muy dentro de mí, te quiero, deseo, amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio, mi destino amor, eres tú Contigo quiero compartir lo que vendrá, lo quiero así Aunque tan solo, aunque tan solo un despertar, no pido más, si es junto a ti Siempre a tu lado, siempre a tu lado, siempre a tu lado, a donde quieras volar A las estrellas me puedes llevar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, deseo, amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio, mi destino amor, eres tú Te quiero, te tengo, muy dentro de mí, te quiero, deseo, amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio, mi destino amor, eres tú Te juro que al pensar en tu forma de besar, me perdí Recuerdas que decías, que sin mí te morirías, te creí ¿Qué voy a hacer, niño? Solo pienso en ti Cada latido, cada murmullo, cada murmullo, me hace creer que mi cuerpo aún es tuyo Cada lugar, cada lugar, cada rumor, me hace soñar que aún es mío tu amor Cada arcohidro, cada poema, me hace saber que tu amor me envenena Cada camino, cada camino, cada rincón, cada rincón, sin tu presencia se vuelve prisión Y cada día más, cada día más, en mi vida si no estás, falta fe De pronto no te veo, ni suspiro de deseo, yo que sé Déjalo, 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 déjalo ya, niño, no me olvides, no Cada latido, cada murmullo, me hace creer que mi cuerpo aún es tuyo Cada lugar, cada rumor, me hace soñar que aún es mío tu amor Cada arcohidro, cada arcohidro, cada arcohidro, me hace saber que tu amor me envenena Cada camino, cada rincón, sin tu presencia se vuelve prisión Si tú no estás, si tú no estás, no sé qué hacer, me falta el aire, ayúdame Cada latido, cada murmullo, me hace creer que mi cuerpo aún es tuyo Cada luna, cada rumor, me hace soñar que aún es mío tu amor Cada arcohidro, cada arcohidro, cada poema, me hace saber que tu amor me envenena Cada camino, cada rincón, cada rincón, sin tu presencia se vuelve prisión Cada poema, cada canción, te hace ser dueño de mi corazón ¿A dónde está ese amor que siempre me juraste? ¿A dónde está esa llama que muy dentro de ti? Arde, arde, arde dentro de ti Arde, arde, arde dentro de ti Y si ya me olvidaste, te seguiré deseando No apagarás el fuego que tú encendiste dentro de mí Y aunque ya no me quieres, te llevo aquí en mi mente Y sueño que aún eres aquel amante que ardía en mi ser Arde, 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 arde dentro de ti ¿A dónde está esa luz que no sirvió de guía? Y aquella melodía que siempre es para mí Arde, arde, arde dentro de mí Arde, arde, arde dentro de mí Y si ya me olvidaste, te seguiré deseando No apagarás el fuego que tú encendiste dentro de mí Y aunque ya no me quieres, te llevo aquí en mi mente Y sueño que aún eres aquel amante que ardía en mi ser Y si por este amor tú bien lo sabes Tienes que dar calor y no te nace No tienes que fingir para poder decir Que muy dentro de ti la llama ya no arde Arde, arde, arde dentro de ti Arde, arde, arde dentro de ti Arde, arde, arde dentro de mí Arde, arde, arde dentro de mí Arde, arde, arde dentro de ti Arde, arde dentro de mí Sabes? Ya son muchos días sin verte Y no me deja de dar vueltas la cabeza ¿Sabes? Ya son muchos días sin verte Y pienso, y no me deja de dar vueltas la cabeza Y pienso en todas las cosas que hablamos, en todas las cosas que hablamos Y todo lo que hicimos Y todo lo que hicimos Y me preguntan qué pasaría Si ya no quisiera saber más Ven amor, dueño de mi vida Llévame, deja que te siga Soy feliz, solo si camino a tu lado Ven amor, calma la locura Que por ti nunca se me cura Tómame, deja que me muera en tus brazos Vuelve y haz de mí lo que quieras Reconozco que soy de ti Prisionera Con mil cadenas de amor Con mil cadenas de amor Sacrificada en tu amor Mi corazón sin ti Desespera prisionera Como tatuaje en tu piel En esta caula Donde si faltas tú Vuelvo fiera Ven amor, fin que me deseas Pienso en ti Sube la marea ¿Qué será? Nada me motiva Sin tus besos Ven amor, dame poesía Cúbreme de la noche fría Sálvame de la tiranía De tu ausencia Bésame de cien mil maneras Y no olvides que soy de ti Prisionera 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 Con mil cadenas de amor Sacrificada en tu amor Mi corazón sin ti Mi corazón sin ti Desespera prisionera Como tatuaje en tu amor Como tatuaje en tu piel En esta caula Donde si faltas tú Me vuelvo fiera Voy a la deriva No me siento viva ¿Qué me das? Que te necesito Hasta lo infinito Ojalá pudieras Ser eterna Prisionera Con mil cadenas de amor Con mil cadenas de amor Sacrificada en tu amor Mi corazón sin ti Desespera prisionera Como tatuaje en tu piel En esta caula Donde si faltas tú Me vuelvo fiera Me vuelvo fiera Prisionera Con mil cadenas de amor Con mil cadenas de amor Sacrificada en tu amor Mi corazón sin ti Se desespera prisionera Se desespera prisionera Si el sol dejase de brillar Yo te iluminaría Noche y día Los ríos se pueden secar Mis labios te darían vida Yo no quiero despertar Si no estás a mi lado Abrazados Si el amor es la llave Si el amor es la llave que hay que abrir Abre tu corazón Mi ser feliz Nadie me quiere como tú Nadie me ama Si tú eres mi canción Eres todo Todo Nadie me quiere como tú Nadie me ama Si tú eres mi canción Eres todo Todo Para mí Oh Estoy cansada de buscar Amor en otros brazos Otros fracasos Siento y naufragando voy Con la ilusión de hallar tus pasos Ya no quiero estar así Ya no puedo perderte Solo tenerte Si el amor es la llave que hay que abrir Abre tu corazón Mi ser feliz Nadie me quiere como tú Nadie me ama Si tú eres mi canción Eres todo Todo Nadie me quiere como tú Nadie me ama Si tú eres mi canción Eres todo Todo Para mí Yo sé que nuestro amor Es más que pasajero La luz en mi oscuridad La luz en mi oscuridad Tú me has devuelto el sol Un cielo azul Y mi ilusión Nadie me quiere como tú Nadie me ama Si tú eres mi canción Eres todo Eres todo Para mí Nadie me quiere como tú Nadie me ama Si tú eres mi canción Nadie me creerá Eres todo 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 No, 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 no Nadie me quiere como tú Nadie me ama Si tú eres mi canción Eres todo Eres todo Eres tú Nadie me quiere como tú Nadie me ama Si tú eres mi canción Eres todo 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 Eres tú Nadie me quiere como tú Nadie me ama Si tú eres mi canción Eres todo Todo Nadie me quiere como tú Nadie me ama Si tú eres mi canción Yo no sé Dónde te encuentras Ni con quién Hoy te despiertas Pero sé Tal cual eres tú Porque siempre en mis sueños Viajas tú Tal vez Ya oigo tu voz en mí Y también Siento tu respirar Yo sé bien Que hay algo en mí Que presiente que muy pronto Llegarás 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 Como la luz Despertando Mis sentidos Hoy dormidos Es mi destino Vivir contigo Y amanecer Y amanecer Y amanecer Muy pronto Junto a ti Llegarás Para darle Hoy sentido A mi vida A mi vida Y es tu destino Vivir conmigo Yo sé muy bien Que pronto Llegarás Tal vez Tal vez Ya oigo tu voz en mí Y también Siento tu respirar Yo sé bien Que hay algo en mí Que presiente que muy pronto Llegarás Llegarás Como la luz Como la luz Llegarás A mi vida Y es tu destino Vivir conmigo Yo sé muy pronto Llegarás Llegarás ¡Gracias! 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 Mi alma dice quizá, pero al sentirte todo mi cuerpo me grita ¡Ya! 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 Mátame solo un poquito, mátame por un ratito Mátame, no tengo salvación, ¡no! Mátame, roba mi vida, mátame que estoy herida Mátame, compré meditación ¿Dónde estarás? Tu secreto, tu mirada, esa arma letal Piel de volcán, voz de hielo, corazón, qué sensualidad Vuelve a ganar mi comardía, si no, si no, te suplicaría Mátame, no sientas pena, mátame, toma mis venas, mátame, no tengas compasión No, suéltame de boca a boca, mátame, si ya me toca, mátame, apunta el corazón Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no, tus manos dicen simplemente que lo que pasa, pasó Mi mente dice no sé, mi alma dice quizá, pero al sentirte todo mi cuerpo me grita Ya, 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 ya Mátame solo un poquito, mátame por un ratito, mátame, no tengo salvación No, mátame, roba mi vida, mátame que estoy herida, mátame con premeditación Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no, tus manos dicen simplemente que lo que pasa, pasó Mi mente dice no sé, mi alma dice quizá, pero al sentirte todo mi cuerpo me grita Ya, 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 no Mátame, no sientas pena, mátame, toma mis venas, mátame, no tengas compasión, no Mándame de boca a boca, mándame si ya me toca, mándame apunta al corazón Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no, tus manos dicen simplemente que lo que pase pasó Dime que dice no sé, mi alma dice quizá, pero al sentirte todo mi cuerpo me grita ya, 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 ya Mándame solo un poquito, mándame solo un ratito, mándame no tengo salvación Mándame roba mi vida, mándame que estoy herida, mándame con premeditación Dígalo En serio Ya he pensado en eso y mucho más Las cosas son así ¿Para qué volver a intentarlo? Yo sé que tienes razón Es verdad que soy un ser extraño, que ni yo me puedo comprender Yo no sé, si el cielo me ha olvidado O simplemente fallé Para mí, en serio, fuiste todo Créeme, no sé lo que pasó Pudo más la fuerza del destino Que un juramento de amor Dejar de querer A quien amabas Es encender el fuego del adiós Con la llama de amor Que apagas Dejar de querer A un buen amante Es hacer el vacío al corazón Condenarle a vivir Errante Es verdad Que creo en los milagros Que mayor milagro puede haber Que olvidar Dormir en el pasado Donde no existe el porqué Sé muy bien Lo mucho que te debo Y al final Lo tengo que pagar Pero hoy El libro se ha cerrado Y lo que fue No será Dejar de querer A quien amabas Es encender el fuego del adiós Con la llama de amor Que amarás Dejar de querer A un buen amante Es hacer el vacío al corazón Condenarle a vivir Errante Y pensar Y pensar Que no hay nada que hacer Que de pronto Te sientes Morir Te preguntas Por qué Y te culpas A ti Porque no puede ser Porque no se coincide Dejar de querer Dejar de querer A quien amabas Es encender el fuego del adiós Con la llama de amor Que apagas Dejar de querer A un buen amante Es hacer el vacío al corazón Condenarle a vivir Errante Y es verdad Que no hay nada que hacer Al dejar De querer Al dejar La, 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 la Crandón La, 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 la La, 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 la I see a fire in your eyes, exciting me, inviting me I feel the power of your spell, moving me, consuming me I go with you to the edge of the stars, with every single beat of my heart I want you, I need you, deep in the night, I'm craving the feeling of holding you tight Six billion people on the planet, it's true, but I just want love from you I searched the world to find a way, to fill the need, inside of me I never once gave up the hope, that love exists, just like this And now that I'm blessed, close to your lips, I wanna lose myself in your case I want you, I need you, deep in the night, I'm craving the feeling of holding you tight Six billion people on the planet, it's true, but I just want love from you I want you, I need you, deep in the night, I'm craving the feeling of holding you tight Six billion people on the planet, it's true, but I just want love from you I need you, deep in the night, I need you, deep in the night, I'm craving the feeling of holding you tight Six billion people on the planet, it's true, but I just want love from you Six billion people on the planet, it's true, but I just want love from you Six billion people on the planet, I just want love from you Six billion people on the planet, I just want love from you Toda la vida deseándote, mi amor prohibido Toda la vida clavada en ti, que no eres mío Sabes que por ti me muero, no ves nadie nos ve Al fin es el momento, tenemos que probar Bailar juntos, bailar lento, siguiendo el compás Solo es tú y yo Déjate llevar, puede enloquecer Bailar, suave bailar, cerca al ritmo del mar Nada de pensar Tus manos en mi pelo Subir cerca del cielo Y sentirte respirar Toda la vida siguiéndote Como mendigo Toda la vida soñándote Mi eterno amigo Sabes la verdad No mientas Que ya estoy condenada Y no puedes negar Mi último deseo Bailar juntos, bailar lento, siguiendo el compás Solo es tú y yo Déjate llevar, puede enloquecer Bailar, suave bailar, cerca al ritmo del mar Nada de pensar Tus manos en mi pelo Subir cerca del cielo Y sentirte respirar Tenerte cerca Dejarme abrazar Tocar tu espalda Tocar tu espalda Y sintiéndome girar Pausar tu cuerpo Y únicamente bailar Lento, siguiendo el compás Solo es tú y yo Solo es tú y yo Déjate llevar Y puede enloquecer Bailar, suave bailar Bailar, suave bailar Cerca al ritmo del mar Nada de pensar Nada de pensar Tus manos en mi pelo Subir cerca del cielo Y sentirte respirar En Robert Pérez Deja dar Kutitra La Kutitra Embr discount Bailar, suavellor Tocque Bailar Te regalo mi amistad y mi honestidad con solo una mirada Toda mi verdad te la quiero dar con solo una palabra Ven conmigo, no esperes más, siempre juntos, todos por igual Vamos a cantar por un mundo ideal, de mi mano amiga, dame una sonrisa Abre el corazón en esta canción, dame una razón para hablar de amor Tu alma conocer y en tus ojos ver el brillo de una estrella Cada amanecer agradecer a la vida que es tan bella Lucharemos por mejorar, siempre juntos, todos por igual Vamos a cantar por un mundo ideal, de mi mano amiga, dame una sonrisa Abre el corazón en esta canción, dame una razón para hablar de amor Si quieres descubrir y sentir las ganas de amar y vivir Puedo contigo compartir la dicha de un mundo feliz Vamos a cantar por un mundo ideal, de mi mano amiga, dame una sonrisa Abre el corazón en esta canción, dame una razón para hablar de amor Abre el corazón en esta canción, dame una sonrisa La Vida 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 Gracias.